Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darle las gracias a todos por el amor y el apoyo que siempre me brinda. Muchas gracias de verdad, gracias por las nuevas suscripciones, por los comentarios tan lindos que dejan día a día en el canal. Gracias por todo, gracias por el cariño, por los deditos para arriba. Gracias de corazón. Bueno, hoy es lunes, lunes 18 y estamos haciendo el Tarot Horóscopo Amor. Para todos los signos, yo pienso que el que sigue es, ahora es Leo, del 23 de julio al 23 de agosto. ¿Verdad? Leo para ti, tu energía, tus energías para esta semana. Lo vamos a hacer hasta el 24 que es el domingo. El domingo empezamos a tirar la nueva semana. Lo estamos haciendo así por peticiones de ustedes, mis seguidores, ¿ok? Ustedes quieren que se haga semanal y semanal se hará hasta que Dios me lo permita. Hasta que el tiempo me lo permita, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a sacar tres cartitas con el ocho cento, ¿ok? No, vamos a sacar una. Para ti, Leo. Vamos a sacar tres cartas para ver cuáles son las energías para ti, Leo. ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a poner las cartas para aquí para tenerla ya lista. En caso de que yo la vaya a necesitar, ¿verdad? Aquí está, vamos a poner mi celular por aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son tus energías, Leo? Vamos a ver para ti qué te va a estar moviendo en esta semana. Vamos a sacar dos cartas del ocho cento, después vamos a sacar una carta de los arcanos mayores. Perdón, de los arcanos mayores y después vamos a, bueno, vamos entonces ya a hacerla tirada. Vamos a ver, Leo, para ti, tres cartas. Vamos a sacar una cartita que ustedes ven sus cartas ahí. Yo pienso que este ángulo es mejor. Vamos a sacar una por aquí, otra cartita por aquí para ti, Leo. Leo a San Miguel Arcángel que me ayude con esto. Leo para ti. Vamos a ver, el estrés, el agotamiento y los amantes. Ustedes ven como las cartas se unen una con las otras. El estrés y agotamiento me está mostrando muy fuertemente que Leo está pasando por situaciones un poco estresante. Están pasando por situaciones agotadoras, ¿verdad? Y es por una relación. Ustedes están pasando ahora mismo una situación difícil, ¿verdad, Leo? Una situación donde ustedes no encuentran la salida para esto, ¿verdad? Y es agotante el no tener control sobre algo que uno de sentimiento desea. Yo tengo que decir que el sentimiento, el amor, el amar, duele. Duele. Es decir, si tú no amas, tú no lo sientes. Pero cuando hay amor verdadero, duele. Cuando hay una situación agotante, una situación estresante, se siente, se malpasa. Se malpasa. Leo. Vamos a ver ahora con el rider de los arcanos mayores. Vamos a ver cuál es la energía que te viene a ti, Leo, en esta semana. Desde hoy al domingo próximo. Ya vimos aquí que vas a estar pasando por situaciones difíciles. Tal vez de dolor, mucho estrés, problemas. En el amor, Leo. Vamos a ver ahora una cartita a la luna. Sientes dudas. Sientes no saber qué hacer. Las cartas se combinan todas para dar el mismo mensaje. Por más que la muevo y la barajo, salen. Eso se llama canalización. Eso se llama que mis guías están aquí. Amén. Dándole a ustedes lo mejor por medio de mí. Así es que la luna. La luna te vas a sentir con sentimientos encontrados. Vas a estar agotado tal vez con decisiones que tomar. La luna también muestra sentirse que algo se te oculta. Que algo no está bien. Que algo está ahí, pero tú no sabes qué. ¿Verdad? O si sabes ya, puede ser una traición. Puede ser una mentira. Puede ser problemas también en la relación. ¿Ok? Vamos entonces ahora rápidamente a buscar nuestras cartas. La vamos a hacer con el tarot de las brujas. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cómo te va a ir? Ya sabemos que es un tiempo difícil para ti. ¿Cómo vas a finalizar? ¿Cómo vas a transcurrir la semana Leo? Vamos a ver. Mucho cargo. Te sientes estresado. Mucho cargo. Muchas situaciones. Muchos problemas, Leo. Aquí te veo como el rey de espada. La personita tuya o tú, uno de los dos, está poniendo muchas reglas. Mucho régimen. También está actuando muy egoístamente. Aquí también me muestra que es una persona muy fría. Uno de los dos está siendo frío. Y me muestra más que es la otra persona que te está causando a ti esa situación de estrés. Aquí viene el siete de varas. El siete de varas es que te vas a estar protegiendo en esta semana. Emocionalmente te vas a estar protegiendo de no sufrir, de no caer en situaciones más difíciles que las que ya están. ¿Ok? Para finales de semana ya te veo con el ocho de oros. El ocho de oro es ya estando más tranquilo. Esta semana es un poco difícil, Leo. Ya a finales de esta semana las cosas empiezan a aclarecer un poco. Te sale el ocho de oros. El ocho de oro es ya ver una luz. Verla, recoger frutos. Tal vez ya las cosas se han calmado, ya la han hablado, ya han estado más tranquilos. ¿Ok? Aquí yo veo que hay situaciones de terceras personas, gente que se meten en la relación. También puede ser. Claro que sí. Situaciones muy estresantes que te quitan el deseo, ¿verdad? Hasta de continuar en esta relación. Estás muy estresado, Leo. Vamos a ver con el tarot de los arcanos mayores, ¿verdad? Con los arcanos mayores, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la energía. Vamos a sacar unas cuantas cartas nada más para ver esta situación aquí, donde presentan las cartas de que hay mucho dolor, mucho estrés, mucho agotamiento, ¿verdad? Y aquí muestra que esta persona, por la que ustedes tienen en su corazón, acuérdense que es de estar o amor. Vamos a concentrarnos en el amor, ¿verdad? Esta persona que te está dando ese tipo de, tal vez, situación, que no te da claridad, que no te deja pensar, que... Vamos a ver, a sacar un poquito más de cartas. Vamos a ver. Esto es para la semana del 18 al 24. Viene un florecimiento sobre eso, ¿verdad? Viene un florecimiento sobre eso. Tú te vas a llenar de fuerza y viene un camino limpio. El mundo, el sol y la fuerza es... Las cosas van a manejarse bien. Al final de la semana te veo victorioso, victoriosa, Leo. Te veo ya con otro semblante en la cara. Te veo con otra situación en tu corazón, ¿verdad? Ah, qué bueno, qué bueno. Ustedes saben que yo soy partícipe de que las cosas pueden pasar, pueden venir las situaciones, pero se tienen que resolver, ¿verdad? Se resuelven. ¿Por qué? Porque sí, porque se quiere, porque se desea. No tratar de meter más problemas. Parece que ustedes... Y lo vas a conseguir. Vas a tratar, vas a tratar de solucionar de una forma pensante, inteligente. Y tú, Leo, vas a salir triunfante. Te veo a final de semana. Espero que ustedes puedan darle un poco de claridad sobre esto, ¿verdad? Quiero antes de irme, nada más sacar unas cuantas cartitas más sobre la situación con esta persona. Vamos a ver la actitud de la otra persona. Vamos a concentrarme un poquito más. Ya sabemos que tú vas a salir triunfante. Las cosas se van a resolver. Vamos a ver la actitud de la otra persona hacia esta situación. Aquí está el 10 de copas. Parece que aquí hubo una unión entre ustedes anteriormente. Hubo una relación fuerte. Tal vez de familia, para muchos de ustedes. Si no es familia, una convivencia o un compromiso ya de tiempo. Una relación, ¿verdad? Y fue una relación que se llevó con mucha carga. Fue una relación que, a pesar de las cosas lindas que vivieron, fue una relación que se sintió... Se sintieron muchas situaciones difíciles, más que situaciones buenas. No es que tú no eras feliz o esta persona... Pero simplemente hubieron situaciones que tal vez nunca se trataron o nunca se resolvieron. Aquí yo veo que esta persona va a estar tratando también contigo. La Rueda de la Fortuna es una carta muy bonita. Es una carta llena de muchos éxitos. Esta persona va a estar receptiva y también ayudando a la situación. Y va a estar ahí con la templanza. Tienes que saber que esta persona también quiere. También quiere. Aunque se vea muy frío o muy... También en lo más dentro hay sentimientos. Y hay sentimientos del bueno. Y a la final, con el 3 de varas, lo que me muestra el de basto es que ustedes se van a proyectar juntos. En esta semana yo veo cambio para ti, Leo. Cambios muy positivos. Una semana de transformaciones. Una semana de hacer planes. Una semana de resolver situaciones que, tal vez no por completo, pero una luz en el túnel que te dice, sí, voy por un buen camino y esto se puede solucionar. Amén. Así es que, Leo, para ti, tu predicción para esta semana. Espero que te haya traído un poco de luz. No importa cómo estés en este momento. Bueno, sí importa. Pero échale ganas. Échale ganas porque se va a resolver. Al final de esta semana, ojalá que me hagas saber con tus mensajes. Déjame saber de ti, Leo. Yo los quiero mucho a todos ustedes. Yo me preocupo por todos ustedes. Cuando yo veo una tirada donde yo veo tanto dolor, tanto estrés, tantas situaciones difíciles, ¿verdad? Y que a veces nos sentimos con las manos atadas. No sabemos qué hacer. Leo, pasa una bonita semana. Llénate de fe y de esperanza. Esta persona va a estar ahí colaborando. Colaborando contigo para alcanzar esto que ustedes quieren. Yo veo que hay planes que vienen. Ustedes van a estar luchando ambos. Ojalá que aprendan de esto y que se valoren y que aprendan también a luchar por esa relación que le llena tanto. Porque yo puedo ver que a los dos le importa. Aquí hay amor. El sol, el mundo y la fuerza. Hay amor, amor del bueno. Así es que un beso para ti. Te deseo lo mejor, Leo. Tranquilidad y paciencia. Llénate de fe, de esperanza. La diva aquí. Te deseo lo mejor. Bendiciones. Hasta la próxima.